Sí, buenas tardes, aquí estamos en la cancha, la Lairrop, aquí donde están todas las actividades de la Liga de Mario, la Holanda Soccer League. Aquí está Don Gilberto Calderón, fotógrafo oficial aquí de la Liga, aquí en toda esta área de aquí de Lairrop, Crazy, Modesto, verdad, todo el área de aquí de San Joaquín, Valley, verdad? Stacton, y ya pronto estaremos teniéndole a ustedes la historia de la futbolística de toda esta zona, para que la vean en futbolocal.com y la vean también en la página especial de Don Gilberto en futbolocal.com, donde estaremos dando toda la información de estos equipos que han hecho historia aquí en estas áreas, de aquí de todo lo que es San Joaquín, Valley, hasta llegar a abajo de Modesto, verdad, todavía? Stacton, Gol, Loday. Gol, Loday, exacto, así que de muchísimo gusto y al mismo tiempo también queremos anunciar que también si ustedes tienen algún evento y quieran, digamos, contratar los servicios, Don Gilberto también puede llamar, cuál es su número de teléfono, a qué le puede llamar? Es Lairrop 9507-1640. Bueno, ya ustedes escucharon que cualquier servicio que necesiten de fotografía para tanto para los equipos de su liga o también para su cumpleaños, para sus bautizos, no se olvide, le vamos a repetir el número de teléfono. Aquí, este, el área es 209-507-1642, estoy a sus órdenes para cualquier evento social. Bueno, muchísimas gracias.